¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video de Avatar World en el canal donde tengo una pregunta para ustedes. ¿No les encantaría poder decorar casas en Avatar World? Porque a mí me encanta decorar, me encanta todo lo que tenga que ver con la construcción y la decoración en los juegos y quiero poder decorar mi propia casa en Avatar World. Y si ven, por acá en el mapa tenemos casas, pero no tenemos cómo personalizarlas. O al menos no por ahora, o eso parece. Porque ahora les voy a mostrar algo que es una forma que nos dan los creadores de Avatar World para poder probar un poco la herramienta de construcción y poder construir nuestras propias habitaciones. Así que vamos a estar probando ahora el Avatar Maker, que justamente es para poder hacer construcciones. Y quiero que dejen su like ya mismo si ustedes necesitan poder decorar casas enteras en Avatar World. Porque yo, la verdad, lo necesito. Así que dejen su like, suscríbanse ahora mismo al canal. ¿Qué están esperando? Suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. Como pueden ver, estamos en Avatar World. En Avatar World tenemos casas. Como les dije, no las podemos decorar, no podemos... Es decir, la decoración que ya está en la casa, está en la casa. No tenemos un botón por acá que diga editar, donde podamos sacar y poner muebles a nuestro antojo. Acabo de mover esta tablet cuando no quería. Así que lo que viene puesto ya está así y no lo podemos tocar. Lo único que sí que podemos hacer es, por ejemplo, si nos compramos packs y esos packs traen cosas para decorar. Por ejemplo, yo tengo muchos, como los de bebés y cosas así. Todo esto lo podemos poner... Acá están Linita y Dani Bebé. Lo podemos poner por acá. Pero eso es todo. Claro, ¿qué pasa? Vos estás construyendo por encima de cosas que ya están puestas. Ahora vamos a ir a Avatar Maker. Y ahí sí vamos a hacer nuestra propia habitación con los muebles al estilo de Avatar World porque esto es de los creadores. Y acá estamos en el juego para crear avatares. Y como su nombre lo indica, acá podemos crear nuestro avatar. Si le damos a jugar, nos lleva... A ver si me lleva a crear un personaje. Acá podemos crearnos a nosotros. No sé si están absolutamente todas las mismas cosas que están en el juego. O sea, no sé si hay cosas que están en Avatar World que acá no llegan a estar. Porque no lo estuve mirando tan en profundidad. Pero voy a crearme de una forma un poco... No, ¿saben que hay bastante cosas menos? Porque, por ejemplo, ya a nivel pelo hay menos pelos que los colores de pelo, perdón, que el que yo uso. Por ejemplo, yo siempre uso el color de pelo, que es como un marrón, pero no es este marrón. Mi color de ojos tampoco está... Pero las cejas las puede subir y bajar. Eso está buenísimo. ¡Ew! Hay menos cejas, pero podés como decidir cómo van, qué tan arqueadas, separadas, perdón. Podés elegir también qué tan arqueadas. Eso me gusta. Vamos a ver a tema ropa y después vamos a empezar con la creación, digamos, de... ¡Ey! Esta camiseta me encanta. ¿Por qué esto no está en el juego? ¿Vieron que yo hace un toque les dije? No sé si esto es distinto o es lo mismo. Hay cosas distintas porque esta es la camiseta que yo uso en el juego, pero esta tiene más onda. Me gusta. A ver, en la parte de abajo yo uso un short. Vamos a ver si está... ¿Ese es? No, este no es el que yo uso claramente. Hay uno más corto que el que yo uso. Este pantalón está buenísimo. Este pantalón está buenísimo. Ya está. Me quedo con esto. Así, tal cual está. Oh, no, peren. Quiero ver en bocas. Quiero ver si está la del chicle. Muy importante, la boca del chicle. ¡Sí está! Ok, ahora sí. Ahora sí me siento un poco más yo. Y ahora es que ya tenemos nuestro avatar listo. O al menos en lo que yo quiero crear el avatar. Porque quiero crearlo, pero tampoco una locura de pasarme acá todo el día creándolo. Y una vez que tenemos el avatar listo, lo que quiero hacer es hacer una habitación. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso tenemos que venir a la parte de creación y listo. Acá tenemos nuestro lienzo. Una vez que estamos en esta habitación podemos ver que tenemos un par de cositas. No hay una locura. Por ejemplo, estos son todos los wallpaper que tenemos. Hay alguno que otro que está lindo. Y después, a mí el de ladrillos la verdad es que me gusta bastante, sinceramente. Tenemos colores. Podemos poner la pared del color que queramos. Yo voy a poner una pared blanca y vamos a intentar hacer acá una habitación. Como pueden ver, no es que haya una locura de opciones. Hay un par de cositas. Yo creo que pueden agregarle muchas cosas más a este juego y que puede estar buenísimo. O que estas cosas las pueden agregar en Avatar World. Acá también tenemos a nuestro personaje que... ¿Qué le pasó? Se cambió. No tiene la misma boca. No tiene los mismos ojos. No sé qué dice cuando lo guardé. Bueno, entonces acá tenemos las ventanas. Que en las ventanas está ventanas. Está lo que viene siendo estantes. Espejos. Todo. Vamos a buscar una que me guste. Esta ventana puede estar bien, pero me parece como que es medio... No, me gusta la de conejito. La de conejito. Vamos a poner la ventana de conejito. Vamos a intentar armar una habitación con las cosas que tenemos. Con lo que nos da este juego. Así que, en primer lugar, la ventana de conejito. Vamos a ver qué hay en muebles. Porque en muebles también tiene que haber cosas, ¿no? Sí, algo hay. Algo hay. Así que vamos a poner una cama. Vamos a hacer una habitación. Así que para eso vamos a ponerle la cama. ¿Qué es esto? No sé qué significa esto, la verdad. Ni idea. Tenemos también alfombras. Ok. Vamos a ver. A ver cómo son las alfombras. Esta. Medio como que creo que no va. A ver, esta. Es muy chiquita. ¿No se pueden como agrandar? Creo que no. A ver. Uh, esta es re chiquita. Pensé que era más grande. Y a ver, esta blanca de acá. Bueno, creo que es la más grande. ¿Pero por qué se pone arriba? ¡Ah! ¡Ah! Es para ponerla adelante o atrás de los objetos. Es buenísimo. ¡Ew! Esta herramienta está muy buena, ¿eh? Lo de poder elegir si un objeto va adelante o va por detrás. La verdad, a mí me encantó. Estas son cosas más de jardín. Así que como estamos adentro de la habitación, no las voy a usar. Y después tenemos alguna que otra cosita como para decorar que hace un conejo metido en este vaso. La verdad, no tengo ni idea. Tenemos bastante habitación, como pueden ver, que nos sobra. Esto es todo lo que tenemos ahora. Podemos crear distintos escenarios. Pero este es todo el escenario que tenemos para decorar ahora. Y no es como que podemos poner una puerta e irnos a otra habitación. Tenemos que crear las habitaciones por separado, si así lo queremos. Entonces, ¿qué más le vamos a poner a esta habitación? Obviamente voy a ver... Porque había algo, pero no sé dónde está. No, no era acá. Creo que estaba en muebles. Sí, en muebles estaba. ¿Qué es esto? Miren lo lindo que es. Me encanta. Que es como si fuese un lugar para sentarse, ¿no? Es como si fuese un sillón. Un sillón que está ahí como para sentarse, tranqui. Lo voy a dejar porque me gusta mucho. Y vamos a poner algo más en esta habitación. Porque ahora quedó todo este espacio que está vacío. Muy importante. Quiero modificar mi avatar. ¿Cómo hago para modificar mi avatar? Intenté modificar mi avatar y dejarla como estaba antes, pero no lo logré. Así que seguimos teniendo a mi avatar como estaba y creé sin querer a ella. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Lo voy a cambiar el avatar. Pero primero me centro en lo que me tengo que centrar ahora. Lo que quiero hacer ahora es poner algo en la pared. Y para eso voy a venir acá, porque acá están los estantes. Este estante... Sí, podemos poner este estante por acá. Y otro por acá. Muy bien. Y en los estantes, obvio, voy a poner decoración. Porque me encanta poner decoraciones por todo. Entonces, vamos a poner una plantita. Soy fan de las plantitas. A ver qué más hay. Hay una tablet. La podemos poner acá. Podemos poner... ¿Qué más? El conejo en el vaso claramente no lo voy a poner. Hay cosas que son comida, que es como está muy bien. O cosas de cocina, pero no las voy a poner acá en la habitación. Porque como que no da. Ah, libros sí. Pará, pero yo puedo poner más libros. Pero los tengo que poner todos de a uno. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que si quiero poner 20 libros tengo que ponerlo de a uno? Estaría buenísimo que te venga como algo que sea una pila de libros y ya está. Tipo una pila de libros y yo pongo toda la pila de libros ahí y listo. Estaría buenísimo. Pero no lo hay. Entonces voy a seguir decorando estos estantes. Esto lo voy a dejar así. Hay fotitos. ¿Las fotitos las puedo poner acá? Sí, creo que sí. Voy a ponerlas acá. Me parece que están súper lindas. Esta la voy a girar. La puedo voltear así. Genial. Ya estoy empezando a entender cómo va. Salvo lo del creador de avatares. Que no sé qué pasó y no entiendo tampoco por qué. Ahora creé otro, pero no lo puedo arreglar. Bueno, no importa. A ver qué más hay. Hay una caja que es rosa. Creo que pega con la habitación porque prácticamente todo es rosa. Así que vamos a dejarlo. Y qué más podemos poner acá en el estante. Porque me queda como un espacio medio vacío. Y yo quiero llenar todo el estante. Tipo, no puede haber un solo espacio. Supongo que... No, no voy a poner al conejo. Es que siempre lo veo pasar y no entiendo a este conejo. ¿Qué digo? ¿Pongo el conejo? No, no pongo el conejo. A ver acá, ¿qué tenemos? Una silla. La silla estaría muy bien. Poner una silla y una mesita. Podría ser. No, no. ¿Qué es esa silla y qué es esa mesa? ¿Cómo vas a ponerme una silla enorme y una mesita... Perdón, una silla chiquitísima y una mesita enorme. O sea, la silla es para niños y la mesa es para adultos. No, no entiendo. No entiendo. Yo voy a sacar esto. Fue mala idea. Pensaba que todo iba a la par. Entonces dije, bueno, va a quedar bien. Pero claramente no. No queda bien. Entonces, vamos a ver si hay algo más que agregar por acá. Estoy que... No me lo creo. Podemos hacer también una cocina. Creo que los recursos para hacer una cocina son un poco, por así decirlo, escasos. Porque, por ejemplo, no tenemos electrodomésticos. No tenemos una nevera. No tenemos nada. Lo único que tenemos es una barra y un lavamanos. Y el banquito, por si quieres ponerlo. Y ya está. No hay más nada. Tipo... Esa es tu cocina. Y ni hablemos de baño. A ver, ¿esto puede ir por acá? Sí. Estaría buenísimo que se le pudieran cambiar de color las cosas. O que hubiese al menos un poquito más de variedad. Porque no es como que haya mucho por acá. Entonces, es como... Está bien el juego. Me gusta el intento. Me gusta el hecho de decir... Están intentando hacer que sea como un constructor de habitaciones. Y estaría buenísimo que esto lo agregaran a Avatar World. Pero... Pero necesita más cosas, claramente. Volví al creador de avatares solo para volver a hacerme. Y tengo que decirles que de verdad me encanta la ropa que hay acá. Me encanta esta camiseta. Miren esta de patitas. O sea, necesito que esta ropa también la agreguen en Avatar World. Lo necesito. Los shorts. Hay un montón. Este jean con los cosos rotos está buenísimo. Me encanta. O sea, de verdad que necesito que estas cosas las agreguen en Avatar World. Y hablando de Avatar World... Vamos ahí. Volví a Avatar World y ahora vamos a venir acá. ¿Por qué acá? Porque acá, bueno, tenemos una escena. Y es que en este lugar tenemos un montón de cosas que se pueden usar para decorar. Como pueden ver acá tengo todo tirado por todos lados. Un pack de bodas. Sí, exactamente. Pero a lo que me refiero justamente es eso. Nosotros en Avatar World sí que podemos decorar. Pero para poder decorar tenemos que tener packs apartes. Que traen cosas. Y solo podemos decorar en lugares que tengamos espacio y que ya estén vacíos. Por ejemplo, acá podemos hacer lo de la boda porque... Bueno, acá tengo todos mis personajes. Vamos a hacer una cosa. Vos te vas, vos te vas, vos te vas. Y creo que ya no queda nadie más. Sí, quedan acá. Vos te vas, vos te vas. Vos te vas también. Todos se van. Todos. No queda nadie. Como pueden ver, en este lugar que está bastante vacío, podemos hacer algo como, por ejemplo, decir... Bueno, vamos a poner... Esto no es un asiento, entonces no sé qué es la verdad. Creo que es para poner cosas encima simplemente y ya. Pero podemos poner sillas. Podemos organizarlo como queremos y podemos decorar. Pero es tan difícil encontrar un lugar que sea así, que tenga estas características. Que sea abierto. Ah, miren, una mesa. Acabo de abrir una mesa. Y ahora no me la puedo llevar. ¿Por qué no me la puedo llevar? O sea, la... Ah, pues me la tengo que llevar cerrada. Ok. Lo mismo la alfombra. Entonces, por ejemplo, voy a traer la alfombra para acá. Esto no es la alfombra. Vos vuelve para allá. Y vamos a traer la alfombra para acá. Y vamos a poner la alfombra. Y un poco más adelante, por favor. Y vamos a abrir la mesa. Entonces, la mesa la voy a abrir acá en el centro. Le voy a poner un par de sillas a los costados. Y como pueden ver, decorar podemos. Pero no es lo mismo. Yo quiero poder tener una casa y poder decorarla como yo quiera. Así que quiero que ustedes me dejen en los comentarios si ustedes también mueren por una actualización que sea de decorar casas en Avatar World. Porque yo sí. Y quiero saber si soy la única o no. Así que si ustedes también quieren decorar su casa y no pueden esperar para hacerlo, dejen su like ahora. Dejen su like y suscríbanse ahora mismo. Y acá es como nos está quedando nuestra zona, por así decirlo, que acabamos de decorar. Acá de la parte de la boda, que es con el pack de boda esto que tenemos por acá. ¿Qué onda? ¿Les gusta o no les gusta? Acá está Croqueta. Hola, Croqueta. Hola, mi vida. ¿Venís para terminar el video conmigo? Vamos a poner el último detalle, que es comida arriba de la mesa. Y con eso puedo decir que esto es lo máximo que puedo decorar en Avatar World. Así que, ¿qué prefieren? ¿Avatar World o Avatar Maker? La verdad es que creo que incluso Avatar World tiene más opciones. Aunque estaría bueno que nos dieran espacio donde podamos decorar. Y que nos dieran más mobiliario, que nos dieran casas vacías y que nos dieran packs de mobiliario donde podamos decorar nuestras casas. Porque necesito poder decorar mi propia casa en Avatar World. Así que dejen su like si quieren más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse ahora mismo al canal y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.